Hola a todos, mi nombre es James Albert, soy miembro de la Liga de Mujeres Votantes del área de San Bernardino. Estoy aquí para hablarles de la Proposición 22, que es un estatuto de iniciativa ante los votantes en esta elección general. Si aprobada la Proposición 22, eximiría a las empresas de transporte y entrega de proporcionar beneficios a ciertos empleados. La pregunta ante los votantes es, ¿deberían los conductores de entrega o viajes compartidos ser clasificados como contratistas independientes y no empleados? ¿Y deberían las empresas ser requeridas a adoptar políticas de salarios y laborales exclusiva a estos conductores? La situación actual es que las empresas de viaje compartidos y entregas permiten a los clientes contratar viajes y entregas de alimento mediante una aplicación de teléfono. Entre 800 y 900 californianos ofrecen viajes o entregas cada año. Los conductores eligen cuándo y dónde trabajan, pero proporcionan su propio vehículo y cubren sus propios gastos. La mayoría de conductores trabaja a medio tiempo y ganan entre 11 y 16 dólares. Las empresas de reparto contratan a los conductores como contratistas independientes, personas que trabajan para la compañía pero no son empleados. Los contratistas independientes no tienen derecho a las protecciones legales y los beneficios requeridos para los demás empleados, incluyendo el salario mínimo, pago por tiempo extra y desempleo. En 2019, los legisladores pasaron a B5, limitando la capacidad de las empresas para contratar trabajadores como contratistas independientes. Bajo A5, hicieron una evaluación donde se explica que al menos que las empresas establezcan el horario del conductor, la cual requiere que un conductor acepte viajes o entregas o restrinja a trabajar para otras compañías, la compañía debe contratarlos como empleados, no como contratistas independientes. Si se aprueba la proposición 22, permitiría a algunas compañías a contratar a otros conductores como contratistas independientes. Los conductores no recibirían beneficios ni protecciones laborales, incluyendo salario mínimo, desempleo, pago por tiempo extra. En cambio, esta proposición requeriría que las empresas brinden los siguientes beneficios a sus conductores, compensación mínima, subsidio de atención médica, gastos médicos y otros requisitos. Es importante tener en cuenta que la proposición 22 también evita que las jurisdicciones locales establezcan sus propias reglas en empresas de viajes compartidos y entregas, tales como una compensación mínima más alta, cual una de las ciudades ya han adoptado. Los impactos fiscales serán menos costos y más ganancias para compañías de viajes compartidos o entregas. También los conductores y accionistas pagarán más en impuestos y la cantidad de aumento en los ingresos personales se desconoce, pero probablemente será muy poco. Los defensores de esta proposición dicen que clasificar a los conductores como empleados bajo AB5 conduce a tiempos de espera más largos, precios más altos y menos acceso a servicios de viajes compartidos y entregas. Como AB5, la proposición 22 mejora el trabajo de viaje compartidos y entregas, exigiendo a las empresas a proporcionar nuevos beneficios y ampliar las protecciones de seguridad pública. Los oponentes a la proposición 22 dicen que eliminaría las protecciones básicas en lugar del trabajo y las reemplazaría con ingresos garantizados más bajos y subsidios de atención médica al costo del personal para la empresa. La ley actual no limita la flexibilidad del conductor y la mayoría trabajan 30 horas o más. Para más información, visite estos sitios de web. Sí, en proposición 22, también conocida como proteja conductores y servicios, está en VoteYesProp22.com. No, en la proposición 22, también conocida como coalición para proteger conductores y pasajeros, están en kcalaborfed.org. Es importante notar que la liga no ha estudiado este tema y no ha tomado una posición. Puede encontrar información imparcial en votersedge.org.